Márcale viejo Ahí te va cabrona Y pon muy buena atención Que esto es pa' ti Salud por él Tú puedes decirles Que estoy a tus pies Llénate la boca Siéntete orgullosa Que yo te rogué No quiero perder Al amor de mi vida Si no eres tú quien Y mentira No es Que aún sigue esperando Interrumpa mi peda Algún mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero ya estoy dolido Por Dios te lo juro Y es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena beber Por beber Mentira no es Te margen borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer A huevo Y pura fuerza régida Eso Yo tropeo Yo tropeo Y mentira No es Que aún sigo esperando Interrumpa mi peda Interrumpa mi peda Un mensaje tuyo Sonrío pa' las fotos Pero estoy dolido Pero estoy dolido Y por Dios te lo juro Es que hay un problema Que nos tiene lejos Y se llama orgullo Y mentira no es Y yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex A los cuantos tragos se me va a olvidar Que te quiero comer Ya estoy dando pena Y no vale la pena beber Por beber Mentira no es Te marqué borracho Pero bueno y sano Yo lo vuelvo a hacer Déjala, déjala Déjala, marco esa cabrón A ver Te marqué borracho CC por Antarctica Films Argentina